Hoy se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos a partir de las 10 de la mañana. Habrá muchas actividades, no sólo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino en distintas provincias. Un día que lleva a la reflexión. Este es el tema de Guido Fischer esta mañana. Buen día. Hola, Guido. Buen día, Patricia. Buen día, Roberto. Es así, el día me parece que tiene el objetivo de colaborar con la concientización social entre todos de la importancia de ser parte voluntariamente de la donación de órganos. Y si bien, digamos, ya hace unos años que la ley indica que todos, mayores de 18 años, somos presuntos donantes, la realidad es que después nos encontramos con varias dificultades y que tienen que ver, en general, todas las dificultades tienen que ver con una escasa o nula información acerca del tema o falta de educación, cosa que se pretende cambiar cada año más y, sobre todo, usando este día para tomar conciencia, como decíamos antes. En general, más allá de las partes técnicas que tienen que ver con la donación y, por supuesto, con los trasplantes, la parte técnica médica, en general las dificultades siempre rondaron en torno a miedos, a prejuicios o a mitos que históricamente se presentaron en todas las sociedades y también en la nuestra. Por ejemplo, un mito recurrente es, bueno, si yo me presento y declaro que soy donante, cuando esté en una situación médica difícil, los médicos no me van a cuidar lo suficiente porque van a esperar que yo done mis órganos. Este es un mito clásico. Otro mito, también, que circula mucho hace tiempo, tiene que ver con el tráfico de órganos. Como si hubiera alguna relación entre presentarse como donante y el tráfico de órganos que, repito, es mucho más parte de las leyendas urbanas que lo que tiene que ver con la realidad y la realidad indica que este es un gesto solidario supremo, tiene que ver con el amor. Y cuando las personas no se presentan voluntariamente como donantes, la verdad es que hoy por hoy llama la atención de por qué todavía no lo hacen. Y en parte tiene que ver con, como decía antes, con falta de información, con falta de interés. Habría que pensar también que es un acto opuesto al amor, ¿no? Un acto de egoísmo y de narcisismo que habría que revisar porque verdaderamente esto es muy importante para poder dar vida a otras personas. Bien, Guido, calculo que todos deben pensar que uno nunca va a estar en esa situación. Exactamente. Y quizá no se adelanta. Exactamente, bien como decís, Roberto, es otro de los prejuicios posiblemente que afecten a este tema. Creer de que uno nunca va a estar en la situación o en la necesidad de ser trasplantado. Y técnicamente, en términos de estadísticas, la realidad es que uno probablemente sea mucho más parte del grupo de los que necesitan ser trasplantados de ser parte del grupo de los donantes. Porque también hay que decir que de todos los donantes posibles, hay pocos que después técnicamente podrán serlo, ¿no? Por la utilización de sus órganos. Así que esto que decías, Roberto, y que tiene que ver con concientizarse, saber de que uno muy probablemente necesite de este acto de amor, es algo importante que se debe instalar. Y me parece que hay que aprovechar el día para difundirlo. Hoy, casualmente, en la página del INCUCAI, que es incucai.gov.ar, va a haber una aplicación, ya está la aplicación, muy sencilla, que con un clic, nada más, en donde se expresa voluntariamente el hecho de querer ser donante y contárselo al resto de la sociedad, uno rellena una ficha y ya puede formar voluntariamente parte de ser donante de órganos. Gracias, Guido. Vamos a estar también difundiendo este tema con las actividades que comenzarán a partir de las 10 de la mañana en el Hospital Garrahan. Hasta la semana que viene, Guido.